...puedo que pueda, solo engancho un minuto lo que me dijo Pelín, Pelín... releí el párrafo, lo había leído bien, opino que no está bien te lo dejo nomás, y estas cosas creo que son útiles porque ayudan a crecer no es que él tenga razón o yo tenga razón, es un debate y así lo quiero poner y desde el documento, quiero decir que las críticas a nosotros mismos me está indicando el documento que según donde estoy parado las necesito ver o no las necesito ver, y creo que el documento está parado bajo en ese tema porque no son las mismas, las mismas frases dicen una cosa u otra según uno quiera verla yo estoy trabajando estas cosas en política y me doy cuenta que está parado el autor simbólico, más bajo de lo que yo desearía, eso es todo voy a lo que, la de fondo que quería decir por un lado, les comento que creo que el lunes va a estar publicado un artículo en Página 12 sobre tarifas, cuyo autor es Andrés Repar, pero trabajamos varios y les quería mencionar que salen un par de conclusiones interesantes lo que hizo Macri Aramburen, me gusta decirlo así porque le cargo más la romana Macri es transferir con las tarifas del gas, le transfirió riqueza a las petroleras que están en el país a todas, o sea le aumentó mucho sin ninguna necesidad funcional cuando uno hace todo el análisis y eso es lo que decimos en la nota o sea que las petroleras pasan a cobrar aproximadamente el doble con respecto al gas y hay un aspecto secundario que seguro que no sé si ya se dieron cuenta o no que el aumento de las tarifas eléctricas que hubo y que estamos ya pagando se convirtió por el aumento del gas en nulo porque el costo de la energía térmica que se alimenta por una proporción importante de gas se distanció en los costos lo mismo que aumentaron las tarifas antes dicho en otros términos, se quedó neutral con la posición del gobierno nuestro anematizado por subsidiar al consumo y ahora estamos igual solamente que estamos pagando mucho más el negocio fue de la petrolería esas son las dos conclusiones más revolucionarias de la cuestión no nada más, quiere decir que el lunes si salen páginas después, quería ir a una cosa que todavía creo que no está anunciada que el día 22 de agosto entiendo que se van a anunciar la unidad de las centrales sindicales este es un hecho político de mayor importancia y hay que tenerlo en cuenta en cosas que suceden pero prácticamente en coincidencia, deliberadamente se hace un congreso nacional de la militancia que hay quienes están tratando de hacerlo coincidir en objetivos nacionales para que los dos movimientos confluyan en una unidad y nosotros que estamos trabajando, lo que yo alguna vez les comenté el gabinete por la concertación estamos probablemente en el mismo contexto presentándonos al público en un teatro hablando de este tema y las coincidencias que de aquí a agosto se hayan armado eso lo estamos trabajando y en esa línea por eso lo que es un gabinete de la sombra transformado porque no nos gustaba el nombre que es un british idea entonces lo llamamos gabinete por la concertación tomando las viejas concertaciones de la CGE, los sindicatos, etc. y les comento que con las tarifas de gas que hubo las protestas sociales la rama Bariloche lo que hizo, tomó nuestra prédica lo estuve charlando yo personalmente ayer con unas cuantas personas se tomó la argumentación de los derechos económicos, sociales y culturales en la causa y las jueces de San Martín que falló a favor de San Martín no tomó los económicos y culturales pero sí los derechos humanos o sea que estamos trabajando en esa expansión que yo estoy contento porque avanza, cosa que no creí que, o sea, alguno que lo tomara antes tan rápido nada más, gracias